Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a una emisión más de La Huacharaca, transmitiendo desde Huachinango a través de PB28. Saludo con mucho afecto a la gente que nos está viendo a través de PB28 en Huachinango, así como también a la gente que nos ve a través de las redes sociales, a través de Facebook, y a través de las repeticiones en los diferentes canales, allá en Pahuatlán, en Pahuatlán, Bello, Pahuatlán, allá en Ishuatlán de Madero, Veracruz, en Venustiano Carranza, en La Uno, y en Jicotepec, a quienes nos ven a través de Tenejico todos los domingos a las 5 de la tarde. Pues no sé si están listos, espero que ya hayan sacado su bocina, que ya tengan todo listo para bailar, para pasar un ratito, pero bien, bien, bien padre, bien ameno, con la música de los mejores grupos de la región. Y esta vez, casi todos, casi todos los grupos y los videos que les voy a pasar, van a ser de Promoviendo el Quédate en Casa. Y en primer lugar, les voy a presentar a un grupo que ponganle mucha atención y pare muy bien en oído, porque dentro de poco va a invadir todas las redes que ya lo está haciendo, pero todo mundo se va a enterar de este grupo que está naciendo. Son de Poza Rica, pero tienen un super padrino que en su primer video ya tiene más de 25 mil visitas, y eso tiene como 4 o 5 días. Y el padrino, ahí está con ellos, es nada más y nada menos que Nelson Cancela, el rey del baile. Siéntese, no, que siéntese, mejor póngase a bailar, porque ellos son, se los presento, los de los Puro Sabor, sí señor, mira, hasta el nombre todavía no se me queda, Los Puro Sabor, así se llaman, son de Poza Rica y vamos a bailar con ellos, están tremendos y tocan bien, bien, pero bien padre. Los Puro Sabor, en La Pacharaca, soy Toño Vargas, bienvenidos. Nelson Cancela, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a todos ustedes, a todos los muchachos, felicidades, muchas gracias por la invitación, la verdad que muy contento de estar con todos ustedes. La música tropical, la música cumbia, para toda la gente cumbia en Vera y Gozona. Gracias muchachos, ellos son los Puro Sabor y nos vamos con este tema, se llama La Chiquilla Cariñosa. La Chiquilla Cariñosa. Me está chatarantado, no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. La Chiquilla Cariñosa, me está chatarantado, no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me suda las manos, me lleno de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me suda las manos, me lleno de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me suda las manos, me lleno de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me suda las manos, me lleno de emoción. Chiquilla Cariñosa, me tiembla el corazón, me tiembla el corazón, me tiembla el corazón, me suda las manos, me lleno de emoción. Chiquilla Cariñosa, me tiembla el corazón, me tiembla el corazón, me tiembla el corazón, me tiembla el corazón. Chiquilla Cariñosa, me tiembla el corazón, me tiembla el corazón, me suda las manos, me lleno de emoción. Chiquilla Cariñosa, me tiembla el corazón, me tiembla el corazón, me tiembla el corazón. Chiquilla Cariñosa, me tiembla el corazón, me tiembla el corazón, me tiembla el corazón. Chiquilla Cariñosa, me tiembla el corazón, me tiembla el corazón, me tiembla el corazón. Chiquilla Cariñosa, me tiembla el corazón, me tiembla el corazón, me tiembla el corazón. Nelson Cancela Muchas gracias muchachos Que Dios les bendiga y felicidades por este proyecto Chale con Pai, Nelson Cancela